Listo, muchas gracias Pedro Y gracias a toda la gente de SG Virtual Por haberme invitado a participar en este En este buen evento que esperamos cerrar De igual manera Con las mismas expectativas con las que empezó Pero bueno, vamos entonces a iniciar con esta Bonita presentación En este caso va a ser un bonito taller Voy a tratar de mostrarles paso a paso Cómo desarrollar un laboratorio de contenedores con Fedora Y bueno, primicia para los que tal vez no lo sepan Pero en Fedora no utilizamos Docker Sino utilizamos Podman Que es, bueno, ahorita ya lo van a ver Que es Podman Entonces iniciamos la sesión Y bueno Antes que nada me presento Así como bien lo dijo Pedro Trabajo yo en Red Hat Soy un agente de soporte Ahí están mis redes sociales Por si gustan seguirme en Twitter Ponemos luego buenos chistes También tengo un pequeño blogcito Que es, ya tiene un ratito El Rootsilo Postly Y este blog tiene una página de Facebook Igual también me pueden seguir ahí en Facebook Y a partir del año pasado Fedora Estoy ocupando el espacio de Fedora People Para poner todas las presentaciones que he realizado Entonces, incluso ahora mismo Esta presentación que vamos a ver Ustedes la pueden ya descargar Desde ya en mi repositorio de Fedora Ahí se encuentra De cualquier forma Creo que les van a pasar la La liga por Slack Para que la La tengan y la puedan descargar ¿Sale? Bueno Este Si hay alguna Alguna duda interesante Me la pasas Pedro O como le hacemos aquí en esta En esta parte Sí, de hecho No sé si todavía me están oyendo Si no repite tú lo que yo diga Porfa Ah, ok Si me está escuchando Entonces, nada más Porfa Quienes Tengan dudas Como este es un taller No vamos a dejar Como las preguntas hasta el final Sino que va a ser como más Un poco más interactivo Lo que hacen es que Si tienen algo de De dudas Hacia el instructor Comentarios Por favor Pónganlos en el canal de live En Slack Y Se los hacemos Llegar A A Alex También Va a haber Una persona Creo que por ahí anda Un instructor Asistente Que nos va a apoyar En el canal de live Con temas técnicos Saludos a Iván Chavero Que debe andar por ahí Entonces Ya si son Temas técnicos De que se queden atorados En partes del laboratorio Iván Los puede ayudar Ok Listo Entonces Si tienen alguna Alguna duda Digo voy a tratar De hacerlo Relativamente Corto Pero pues si Es interesante Ir viendo Cada una De estas De estos pasos Si no Si no tuvieron La posibilidad De De Realizar los requerimientos Para el laboratorio No se preocupen No hay problema De todos Vamos a hablar Vamos a hablar Justamente De 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 Cómo se va a quedar Grabado Esto Y más aparte De la presentación Que ustedes pueden Descargar Pues Ahí lo van a ir Poder Checar en cualquier Momento Que ustedes Lo decidan Listo, bueno, pues sin otra cuestión, vamos a iniciar Entonces, ¿por qué un laboratorio? Esta es una pregunta que siempre antes de iniciar esta plática la respondo Tal vez es para mí mismo, pero para quien no lo sepa Tal vez muchos de ustedes estén en la misma situación que yo Yo no tengo en casa una computadora personal Solamente cuento con esta lab que me dio la chamba, en este caso Red Hat Y bueno, pues uno es curioso y siempre está intentando aprender nuevas cosas Pues muchas veces acabamos batiendo nuestro sistema operativo Entonces, a través de los años, después de batirlo muchas veces Me encontré una forma en la que puedo estudiar y puedo trabajar Sin tener el problema de quedarme sin máquina Entonces, es por eso que di esta forma de hacer mi laboratorio en mi lab Y bueno, así no corre el peligro de que mi chamba esté en riesgo Entonces, básicamente es por eso que a esto le llamo un laboratorio de contenedores Y bueno, entonces, ¿cuál es mi configuración? Como les dije, lo vieron ustedes probablemente los requisitos Se necesita tener instalado KVM Porque básicamente lo que hago es crear una máquina virtual con KVM Para esto, mi configuración es una Lenovo ThinkPad 440S Que tiene ese procesador y esa memoria Y lo que yo requiero es que en ese directorio en particular En barlib, libbird, image Tengan al menos 5 gigas libres Mi file system de root es de 50 gigas Y para hacer todo lo que vamos a hacer en estos momentos siguientes Utilizamos esta lista de paquetes Básicamente son todos los paquetes de KVM Algunos paquetes de herramientas Para poder manejar las imágenes ¿Sale? Entonces ¿Por qué KVM? ¿Por qué KVM y KEMU? Bueno, aquí como bien lo dice KEMU soporta varios tipos de imágenes El más conocido es QCO2 Este Es una imagen que ya viene prehecha Entonces Aquí es donde está el truco Yo lo que hago Si ustedes alguna vez han manejado OpenStack OpenStack maneja máquinas virtuales muy básicas Y todas estas máquinas Nos las proporcionan Mediante una imagen Entonces esta imagen llamada Cloud Es la que yo descargo Y con esa yo genero una máquina virtual Y este es un proceso muy sencillo Después de descargar la imagen Pues básicamente Nosotros nos tardamos en configurar el laboratorio Aproximadamente unos 3 minutos 5 minutos Dependiendo el tiempo que nos tardemos Pero realmente es muy muy sencillo Entonces las imágenes las pueden bajar directamente de Fedora Cloud Donde están las imágenes de Fedora El sitio de Atomic Host Próximamente va a ser decomisionado Porque ya Atomic Host Ya nos está generando en Fedora Ahora estamos usando CoreOS Pero todavía no tenemos bastantes imágenes Y si quieren cualquier otra imagen De sistema operativo Incluyendo a Windows Pueden buscar en el sitio de OpenStack En esta parte donde dice Get Image Ahí pueden encontrar la liga para descargar Todas las imágenes Cloud Que existen para este sistema En nuestro caso Nosotros descargamos Si es que ustedes lo pudieron descargar Una imagen Este ¿Cómo ves Pedro? ¿Si se ve bien así la tipografía? ¿O la algo más pequeña? ¿Más grande? Si se ve bien Nada más Lo que vamos a hacer es ponerla en pantalla completa ya Entonces ya queda más grande Con eso si se alcanza a leer bien ¿Si? Si 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 Y ahorita lo que hicimos fue Hicimos tu webcam más chiquita Y Ok Y la cantidad de la pantalla Y ya queda bien Perfecto Muy bien Entonces Pues todos tenemos descargada Esta Imagen Cloud A mucha gente La primera vez que las maneja Se les hace un poco complicado Porque Las máquinas ya están preconstruidas O sea En este En este archivo Que mide Vamos a ver cuánto mide En este caso mide 330 megas Ya viene todo el sistema operativo base ¿No? Entonces mucha gente dice Oye Pero no puedo entrar Yo quiero configurar algunas cosas en particular Bueno Pues aquí vamos a ver cómo Cómo hacer toda esa parte Entonces Lo primero que hay que hacer Es Copiar Esta imagen Ahí Aquí Sudo cp Vemos esta imagen Como Vamos a ver Si me se me olvida el nombre Bemelab Bemelab01.co.co.2 Bemelab01.co.co.2 Exacto Entonces Vamos a copiar esta imagen Todo esto Recuerden que hay que usar Sudo O hacerlo como Como root Como administrador Para poderlo tener Entonces Si le damos un LS A ese directorio Vamos a poder ver Que ya ahí está Nuestra Bemelab01 Bemelab01 Aquí está Bemelab02 No sé Según yo ya lo he borrado Pero bueno Entonces Déjame Borrarla rápidamente Para que no me meta ruido Entonces Ahí está Vamos a ver Nuestra imagen Y Lo que sigue En esta parte Es Customizar Nuestra imagen Si se dan cuenta Aquí en mi En mi historial De bash Aparecen Pues Algunas otras Veces En las que yo la he Misado Bemelab01 Ok Vamos a verlo Por partes ¿Qué es lo que estoy Haciendo con esto? Bueno De inicio Le estoy diciendo A una herramienta De birch De Los paquetes Que nosotros Instalamos Que Me va a personalizar Esta imagen Que acabo de copiar Y que le ponga Como hostname Este Bemelab01.mx.rexat.lab Es el nombre Que yo Le acostumbro A poner A mis A mis máquinas De laboratorio Le estoy diciendo Que la contraseña Va a ser esta Que es bien difícil No la digan Por favor Esta es la Contraseña de root Y Yo ya tengo Preparado Una llave SSH Entonces Aquí le estoy diciendo Que como usuario Root Le inyecte La llave Que ya tengo Yo predispuesta Para mi laboratorio ¿Vale? Posterior a eso Lo que le estoy diciendo Es que me desinstale Un paquete Que es el paquete Cloudinit Este paquete Proporciona Personalización Y herramienta Para las Imágenes de nube De open stack En este caso Si nosotros Se la dejamos Van a ocurrir Algunos errores Medio Extraños Cuando entremos A la consola Entonces yo Lo que he encontrado Es que es preferible Desinstalárselo Y una vez que Como ya estamos Desinstalando Paquetes Y este En cambio De algunas cosas Necesitamos decirle A c linux Que reetiquete Nuevamente Nuestro sistema operativo Para que pueda funcionar Vale Entonces Ejecutamos Y ahí lo que está haciendo Es justamente eso Abre la imagen Y empieza a realizar Los cambios Que nosotros Les solicitamos Obviamente Estos son Los cambios Más sencillos Existen Muchísimas opciones En las que ustedes Pueden Modificar Un montón de cosas Vale Entonces Ahí vemos Ya ya está Seteando La máquina Para poder utilizarla Y nada más Esperemos a que Acabe de desinstalar Los paquetes Ahí está Configurando Las contraseñas Haciendo el Relabeling De c linux No hay ninguna Pregunta Hasta el momento No Pues Están preguntando Sobre el password Que deben usar Y ya Iván Les está explicando Y también Víctor Nos preguntaba Víctor ya nos Preguntaba Que imagen Debe descargar Si la cruda La RAW O la QKU2 Yo le dije La QKU2 Si exacto Debe ser La QKU2 Este porque Podríamos nosotros Desinstalar La cruda La RAW Y meterla Con A KBM Con Libbeard Pero la QKU2 Ya viene preparada Entonces Aquí el problema Este que mencionaron De la contraseña Es muy común Mucha Mucha gente Dice Oye es que Bajo la imagen La trato de utilizar Pero cuál es la contraseña Ah pues aquí está la respuesta Esto lo tienes que Configurar Porque la contraseña Por default Es El usuario por default Me parece que es Cloud Y la contraseña es Creo que es Fedora Me parece Pero con este Con este Comando Se Se la inyecta Ajá Se le personaliza Y es Mucho más sencillo ¿No? Bueno Entonces aquí ya terminó De De modificar La imagen Entonces ahora Lo que sigue Es Hacer la instalación Como tal De la máquina Todavía no está instalada Apenas está customizada Lo que vamos a hacer Es una exportación Del disco De cualquier manera Aquí abajo En la presentación Les puse Las ligas Ahora que se quite eso Del slide Bueno Aquí abajo Les puse las ligas De De cómo se debe De hacer Toda esta customización Y hay muchos más ejemplos Y ejemplos más Más largos De esto Entonces Para Instalarla Simplemente le decimos Esta no va a ser A la Fedora ¿No entiendo? Va a ser BMLab01 Y la imagen Se llama BMLab01 Variante es Fedora31 Entonces está bien Entonces aquí Lo que les estoy diciendo Es que me va a exportar A instalar El disco Que acabo yo De De Personalizar Se va a llamar A nombre de A nivel de virtualización Se va a llamar BMLab01 Le vamos a dar Un giga de memoria Un virtual CPU El disco Va a ser el que nosotros Customizamos ahorita Y lo que le digo Es que lo importe La variante Del sistema operativo Es Fedora31 Y Que no me arroje La consola Por default ¿Vale? Entonces Hacemos la instalación Y ahí ya lo está instalando Ya Así de sencillo Así de sencillo Ya está instalando La máquina virtual BMLab01 Aquí yo voy a entrar A la consola Y si se dan cuenta Lo que estamos viendo Es el arranque Del sistema operativo Digo En esta parte Yo lo que hice Fue hacerlo Paso por paso Pero esto Lo pueden ustedes Este Si se dan cuenta Pues realmente Es muy rápido Nos hemos De haber tardado Unos 5 o 6 minutos En hacerlo ¿No? Realmente es muy Muy rápido Entonces Yo entro primero Con la consola No sé cuál es La IP Entonces vamos a preguntársela Le dijimos que El usuario era root Y que la contraseña Era la que habíamos visto Y ahí está Ahí estamos adentro De nuestra máquina ¿Cuál es la IP Que le dio? En este caso Le dio la 163 Entonces Nos salimos Para salirnos De la consola Le damos Control 5 Y con eso Ya salimos De la De la consola Si le doy Un Pierce Listo Ahí vemos Que PMLab01 Está corriendo ¿Vale? Entonces Quedamos que La llave Ahí está SSH Menos I Y Es Aquí Y le vamos a entrar Como root A la máquina Que tiene SIP Creo que Si no SSH Menos I Si Debería ser Esta Ah Me faltó Una ahí Ja 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 Lab Estoy poniendo Live Dios mío Que barbaridad Ese Morphix Se presenta De las maneras Más inesperadas Y listo Aquí estamos Dentro de nuestro sistema Con Fedora 31 Y Ya tenemos una máquina Completamente Lista Para nosotros Poder trabajar Aquí le podemos hacer Un DNF Update Y me va a mandar Todos los paquetes Que tenemos Por actualizar Etcétera Entonces Esa es la manera En la que Generalmente Yo Trato de estudiar O trato de aprender Nuevas cosas Utilizando una Una imagen QCO2 Para así no Modificar Mi 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 laptop Y que pueda Seguir Trabajando Si en este Momento Me cayera Algo De chamba Pues no Tenía yo Ningún Problema ¿No? Vale Tenemos aquí Una pregunta Que no estoy Seguro Nos están preguntando ¿Qué comando Diste Para entrar A la consola ¿Cómo entraste A la consola De la máquina Virtual? Sáleme de este Ahí Cuando entraste ¿Qué comando Usaste Para entrar A la A la Máquina Virtual Y ver su IP Sudo Virge Virge Console Y el nombre De la máquina Ok Para esto Primero tenemos Que ver Cuál es el nombre De la máquina En este caso Yo veo que se llama VMLab Entonces Le doy Sudo Virge Console El nombre De la máquina Ok Vale Perfecto Entonces Regresando Que ya tenemos Ahí Ya estamos Ahí En nuestra En nuestra máquina De laboratorio Ahora sí Ya podemos Hacer Lo siguiente Que ese es lo interesante Esta parte De crear La máquina Virtual Nada más es para Generar el entorno Del laboratorio Y entonces Vamos A lo que sigue A la guerra De contenedores ¿Cuál es el tema Con Docker? Como ustedes Bien saben Docker Ya no es una Empresa Open Source Es una empresa Que va a empezar A poner restricciones Para acceder A sus A su software Entonces Toda esta tecnología De contenedores Red Hat Hizo El esfuerzo Por hacerlo Mantenerlo Como open source Y que bueno Se pueda seguir Trabajando con él Entonces Para manejar Los contenedores Pues básicamente Primero tenemos que ver Cuál es la diferencia ¿Cómo funciona Docker? Bueno Docker Pues puede hacer El pull and push De las imágenes Del registro Administrar contenedores Locales Y todo esto Esencialmente Todo se hace a través De un demonio Un demonio De Que está Monitoreando Y haciendo Todo el trabajo Con las imágenes Con los contenedores Hacia el kernel Y bueno Entonces Esto obviamente Presenta Un Un Único punto De falla El cual Me imagino Que todos los que han Trabajado con contenedores Se habrán dado cuenta Que cuando el demonio De Docker No está corriendo Tenemos un problema Muy grande Entonces ¿Cómo funciona Podman? El enfoque de Podman Es un poco más Sencillo Ya que directamente Interactúa Con el registro Del contenedor Y el almacenamiento De imágenes Directamente A través del kernel A través de un proceso De ejecución Del contenedor El runc Entonces Básicamente Nosotros Nos conectamos A Podman Podman A través de De ejecutar Ese Ese runc Directamente Interactúa Con el kernel Para que Se manejen Los contenedores O sea En este caso Podman No tiene No tiene Ningún proceso Ningún Demonio Que esté funcionando De manera permanente Sino que simplemente Se le deja Toda esa carga Al kernel Ya viene Envebido En el mismo kernel Entonces Es un poco más Sencillo Y Yo que lo he estado Trabajando un poco más La verdad Es que funciona Bastante Un poco Bastante Mejor Vale Entonces Bueno Podman Lo instalamos Y lo vamos a instalar Aquí en nuestra máquina Se ha instalado De una manera Muy sencilla Install Podman Y vamos a instalar Algunas otras herramientas Huilda Y Escopeo Estas tres herramientas Son las que es La suite De Podman Básicamente Podman Es el Que se encarga De manejar Todo Y Huilda Nos ayuda a construir Los contenedores Y a manejar Y exportar También Los contenedores Que vengan En otro formato Y con escopeo Nosotros podemos Analizar Cualquier imagen Entonces Estos tres paquetes Nos dan Toda esa funcionalidad Nada más Ahorita que No lo instale En lo que se instala No hay alguna otra duda Algún otro comentario Nos preguntaba Benjamín Hernández Si Todo esto También funciona Con Centos Y ya Iván le contestó Que sí Sí Con Básicamente Con todas Las Distribuciones Que son Relativas A Red Hat En este caso Fedora Centos Pero incluso También Podman Ya Ya lo contiene También Este Debian Todas las Instrucciones Basadas en Debian No estoy seguro Si Arch Pero me parece Que sí Aquí está Entonces Estos son Todos los paquetes Que nos va A descargar Para instalar Estas tres herramientas Y aquí Las Empezamos A instalar Y aquí Empiezo A instalarlas Sí Básicamente Podman No es un Fork De Docker Podman Está basado En Algunos Este En unos Este ¿Cómo se llaman? Se me fue el nombre En algunos lineamientos Abiertos Algunos Que decidieron Cómo se manejan Los contenedores Y todo esto Entonces Podman Está basado En ellos Y cumple Con esos Procesos ¿Cómo se llaman? No recuerdo Entre los nervios Y todo No recuerdo Pero Básicamente Por eso Se hizo El El desarrollo De este paquete Se escribió Desde cero Y Ustedes van a notar Que La sintaxis Es muy similar A lo A lo Que Se usa Con Docker Pero eso Es meramente Conveniente O sea Realmente La sintaxis Podría haber sido Cualquier otra Pero debido a que Docker Pues ya tiene Un Ya tiene un rato De estar trabajando Pues es Más sencillo Que aprendan A utilizarlo Con los mismos Comandos Que están acostumbrados A utilizar Oye Nos preguntan De dónde Bajar la presentación Ya no supe Cual url Fue el final Déjame La misma De la que te pasé Déjame Que me habías dado A ver Déjame poner aquí Según yo Es Slides Y ahí pueden ver Todos los slides Que tengo Es este En ¿Qué canal es? En el En el de live Ah sí Ya la puso Ahí Iván Ah ok Perfecto La puso Y Hay una persona Que yo creo que ahorita Iván nos va a ayudar A ayudarlo Que tiene un error De Al validar La ubicación De la instalación No encuentra Distrofedora En el diccionario Entonces ahorita Iván ya lo está apoyando Perfecto Bueno Entonces Continuamos ¿Verdad? Sí Perfecto Muy bien Entonces Una vez que ya Instalamos Las tres herramientas Pues con lo que les decía Básicamente Podman proporciona Sintaxis tipo Docker Para trabajar con los Contenedores Entonces En este caso Nosotros podremos hacer Un Podman pool Antes que otra cosa Esta demostración Me gusta hacerla Vamos a buscar No hay proceso Llamado Podman L Status Podman No hay un servicio Que sea Más que el Podman Que es otra cosa Y ni siquiera Está funcionando O sea Básicamente Podman No está Ejecutándose En este momento Sin embargo Si yo les doy Un podman Pool Ines Registría Procedora Ok Vamos a Bajar Imagínate Ok 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 Dice Dice 192 Hmm Vamos No recuerdo Si es la misma Registré De porqué Ah Que curioso Pero no me listaría Aquí Ahí está Sí, sí, sí Qué curioso Pues no puedo registrar Ahí está Tal vez se vea Con esta dislexia que me cargo el día de hoy Tal vez la había puesto mal Y ahorita que estamos descargando Este es un dato Digo Para las pruebas que vamos a hacer ahorita No vamos a tener ningún problema Porque vamos a estar Eliminando algunas que bajemos Pero Algo que tienen que saber es que las imágenes Como ya están construidas Previamente, me refiero a las imágenes Coca-U2 Ya tienen un espacio Diseñado Por default Ahora vamos Nada más que termine Vamos a ver Qué espacio tiene esta imagen De Fedora 31 Pero generalmente De F-H Aquí podemos ver Que el tamaño Es de 4 GB Y tenemos solamente disponibles 2 GB Para estas pruebas que vamos a hacer de Podman No se necesita mucho espacio Entonces no vamos a tener problema Pero si ustedes ya empiezan a hacer sus pruebas Y a dejar ahí Por ejemplo Los contenedores Etcétera Y algunas otras cosas Que ustedes quieran Pero de inicio Yo lo estoy usando así Tal cual Como la descargamos todos Y así me va Me va a servir Para estas Para este taller Pero En caso de que ustedes necesiten Más espacio Me parece que Tengo en la presentación Déjenme nada más Vamos a checarlo No Creo que no está Modificando No Bueno Este Si no se los Les paso la liga Para que lo chequen Cómo se puede Modificar este Este disco ¿Sale? Entonces Ya tenemos nuestra imagen Si yo le doy un Podman Image Ahí lo vemos Acabamos de bajar Y Yo puedo Hacerle una inspección Cuando nosotros Ejecutamos un Podman inspect Hacia Imagen de Apache Realmente Lo que se está ejecutando Tras ese escopeo ¿Sale? O sea Yo le podría dar Incluso Vamos a darle Podman inspect Y ahí nos dice Cómo fue construida La imagen O sea Lo que hace Es que va Checa la imagen Cómo fue construida Cuáles son Las variables Que tiene Todas las opciones Etcétera Pero si yo hago Lo mismo Con escopeo Es que está Necesita Tener Toda la Toda la ruta Tener 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 Ahora Fedora Project Expect Valid Demesh Expect Colón Interesante Bueno utilice el mismo el mismo comando a veces, y no sé por qué las cosas como que están un poco extrañas, pero bueno entonces al inspeccionar la imagen de Apache, podemos ver aquí cuál es el ID con el que se creó los tags del repositorio esta es la última cuáles son los puertos que tiene expuestos el 8080 y el 8443 y aquí podemos ver cómo se ejecuta esta imagen, la arquitectura de dónde salió, cuándo se construyó etcétera es una versión de Apache de 2.4, etcétera aquí tenemos todo esto entonces para ejecutarla si fuera Docker, nada más le decimos Podman Run ahí está corriendo vale entonces ahí podemos ver yo le doy un Podman PC para ver si la lista de lo que se ejecutó y ahí podemos ver el container ID y tiene este ID la imagen era esta el comando que ejecuta es el HTTP y ahorita como lo ejecutamos así en Foreground le decimos que lo ejecutara de forma desatachada desatachada entonces yo puedo también decirle al igual con Docker en HTTP pero ahora le voy a decir que se ejecute de forma desatachada o sea que se ejecute en Background le doy un PC ahí me va a aparecer y si de nuevo yo busco el proceso de Podman ahí podemos ver que ahora se está ejecutando pero realmente lo que está ejecutando es el contenedor no es un demonio tal cual porque incluso el servicio sigue sigue estando inactivo o sea nunca hemos activado el servicio ni nada parecido vale entonces esto es básicamente lo mismo que en Docker así podemos trabajar estas estas imágenes y bueno nosotros tenemos ahorita corriendo la imagen pero al igual que pasó con el laboratorio no sabemos con qué IP se está ejecutando entonces vamos a hacerle igual un inspect la imagen de de service y vamos a buscar la y vemos que se está ejecutando en la 10 88.0.3 vale y eso es ahí lo que hemos visto antes está exponiendo el 8080 y el 8443 entonces yo le podría hacer un curl a esta IP en alguno de estos dos puertos y vemos que lo que nos está mandando es la página por default que nos dé la patch en Fedora aquí está test page por apache o sea nuestro contenedor de apache se está ejecutando correctamente sale alguna duda importante hasta aquí bueno continuemos entonces yo tengo ejecutándose mi contenedor que se llama mi servicio HTTP así como lo hacemos otro contenedor de apache ejecutando y vemos que tengo al que yo le llamé mi servicio HTTP y otro que se llama login german que es el que acabo de de crear entonces vamos a ingresar dentro del contenedor y vamos a decirle que ejecute un bash vale o sea lo que le estoy diciendo es que de forma interactiva dentro de este contenedor me ejecute un bash esto para qué pues para estar dentro del contenedor ahí lo que vemos es que estoy yo dentro del contenedor y aquí hacemos lo clásico le ponemos ahí vemos que el archivo que acabo de crear ahí le puse yo un texto secreto entonces salgo y lo que voy a hacer es poner un kill y entonces lo que hice ahorita fue detener el el contenedor que es este no si yo lo ejecuto nuevamente podemos podemos ver incluso el nombre del contenedor ya cambió entonces obviamente si yo vuelvo a hacer lo mismo datos ya no existen lo que llaman de la de la innotabilidad de los los contenedores no recuerdo si también le puedo dar un stop a este mismo así entonces vamos a vamos a ejecutarlo oh no eso no quiero start así y ya lo tenemos ahí ejecutándose otra vez vamos a hacerle un secreto lo ponemos en secret file ahí podemos ver nuestro texto y cuando le doy un start a ver qué pasa y esto es lo que en docker se llama la innotabilidad si nosotros matamos el contenedor todo lo que existe ahí se muere pero sin embargo si nosotros lo detenemos pues ahí vamos a poder conservar los archivos vale bueno no sé cómo vayamos ahí en el en el este en el slack si hay alguna otra pregunta vamos a vamos a ver el slack veamos perdón aquí ando no ahorita ya no ha habido dudas en el slack no las últimas que hubo nos ayudó iván que hayan de contado en el slack ok este si quieres hacemos un lo que sigue ahorita es crear las imágenes desde cero ahorita lo que lo que hicimos fue descargar una imagen igual ya hecha de contenedores ahorita vamos a hacer una imagen desde cero en con builda si quieren tomamos un break de unos cinco minutos va y es que se emparejan y nos hacen preguntas ahí en el slack ok vamos a hacer esto está bien bueno listo entonces déjame veo que creo que había un comentario en el live dame un segundo bueno era una pregunta más general de para qué nos pueden servir estos contenedores y ya justamente aquí la gente está discutiendo al respecto nos dice Saúl que sirven por ejemplo para correr aplicaciones totalmente aisladas en las que no tengas conflictos por bibliotecas si es como un tema muy de boga en estos días no bueno si en estos últimos años y luego Alfredo nos comenta que entiendo que primero se usó KVM para crear una máquina virtual y dentro de ella se instaló Podman para manejar los contenedores así es pero podría usar Podman directamente en un server como alternativa de Docker por supuesto aquí como tal vez no entro desde el principio pero lo que les platicaba era que básicamente yo creo yo creé la máquina virtual debido a que como es mi única máquina que tengo si riego algo o si tengo que desinstalar o hacer un batidero como acostumbramos los linuxeros a hacer entonces pues corro el riesgo de perder mi chamba entonces por eso uso una máquina virtual y a través de ella pues hago todo este estudio y todo lo que estamos haciendo pero básicamente sí de hecho hay una campaña muy fuerte de cambiar a Docker por Podman es mucho más sencillo obviamente también en cuanto a los recursos también maneja menos recursos es un poco más sencillo de utilizar lo cierto es que se ha aprovechado también de las fallas que se han observado dentro de Docker y pues eso ha hecho que sea un paquete muy robusto muy estable en el cual día con día se le van agregando cosas pero sí por supuesto la idea es que en cierto momento cuando Docker te diga que tienes que pagar licencia por utilizar tus contenedores pues tú sepas que hay una alternativa open source como siempre la hay con la que vamos tú puedes seguir manejando tus contenedores sin necesidad de estar atado a esas licencias que no nos gustan mucho en este mundo del open source sale alguna otra pregunta no no ya podemos seguir perfecto entonces bueno pues esto lo que vimos es manejar un contenedor básicamente una imagen que ya está hecha levantar un servicio de una imagen pero digamos que nosotros queremos hacer una imagen personalizada entonces nosotros podemos construir nuestros contenedores desde cero en este ejemplo vamos a construir un contenedor para esto abrir aquí abajito para que ustedes no lo vean yo tengo un creo que es este no esta aquí están porque estos pasos si están un poco más poquito más complejos aquí están entonces lo que voy a hacer ahora es que de hecho esto de hello vamos a poner celo vamos en méxico hola sg virtual entonces lo que le voy a decir es que esta cadena de hola sg virtual se la voy a meter a un archivo que se llama o se va a llamar vamos a poner incluso hola hola txt pero lo que voy a hacer es que le voy a pedir a builda que monte una imagen que va a estar basada en fedora mínima o sea la imagen más pequeña que hay en fedora para que me construya esa imagen de contenedor que solamente contenga este archivo o sea lo que extraiga de la imagen de fedora mínimo los paquetes mínimos necesarios para poder ejecutarse y que tenga este este archivo que estamos creando aquí entonces lo ejecutamos y lo que va a empezar a hacer primero como no tiene la imagen de fedora mínima lo que va a hacer es que le va hacer un pool o sea va a bajar la imagen que vemos que son 62 megas está guardando esa imagen y enseguida lo que va a hacer es que tú quieres construir una imagen nueva a partir de esta de la fedora mínima entonces la monto y te creo tu imagen entonces ahí nosotros le decimos y ahí lo que podemos ver es que tenemos una imagen que se está trabajando con este con este contenido en este caso la imagen solamente lo que le pusimos fue el archivo o la txt entonces lo que le vamos a decir ahora es que si ya no le vamos a hacer ningún cambio que le haga commit a esta imagen que se llama minimal web container y nosotros le vamos a poner fedora sg vale o sea de esta de esta imagen que estoy trabajando que digamos que se encuentra abierta para modificarle cosas me la cierre y que le llame fedora sg debe ser en minúsculas híjole bueno fedora sg ahí está lo que hizo fue tomar esta imagen mínima que nosotros le dijimos que le agregara el archivo y que lo convirtiera en una imagen que se llame fedora sg entonces si nosotros le damos ahora ya no para ver los contenedores sino para ver las imágenes podemos ver que ya tenemos el apache que bajamos la primera vez tenemos el fedora mínimo que utilizamos ahorita para descargarlo y ahora de forma local tenemos una imagen que se llama fedora sg sale entonces si nosotros lo comparamos con el fedora el will the containers podemos ver que tenemos una imagen que es donde se está trabajando o donde nosotros estábamos trabajando el cambio para nuestro contenedor para nuestra imagen de contenedor entonces lo que es más recomendable sobre todo en estas imágenes donde no hay mucho espacio es eliminarlas si nosotros ya no vamos a hacer ningún cambio y ya acabamos de trabajar con esta imagen lo mejor es eliminarla entonces ahí ya no tengo ninguna imagen que se esté trabajando y ahora si si yo le doy un podman image podemos ver que tenemos nuestro fedora sg si se fijan si yo le doy un build de image la salida es la misma verán entonces lo que le voy a decir es que ejecute de manera interactiva esta imagen que se llama fedor sg que es local voy a decir que sea la última imagen si es que nosotros tenemos más versiones y que le pusimos el archivo que hemos puesto hola hola txt hola punto txt vale entonces ahí lo que hicimos fue ejecutar nuestro contenedor de una versión mínima de fedora esta no es una no es una versión estándar porque tiene incluido este archivo de hola txt que es solamente de nosotros y bueno pues ahí ya tenemos nuestro nuestra imagen que si está funcionando nosotros ya ahí la modificamos ya la podemos hacer lo que nosotros necesitemos algo de lo que también es muy utilizado es que por ejemplo ustedes me pueden decir sabes que lo que sucede es que ya tengo ocho mis imágenes de contenedores en archivos docker file entonces este cuál es la ip de esta aquí está 163 entonces lo que necesito es que mediante esas esos archivos donde yo tengo mis imágenes de contenedores personalizadas ya hechas pues los siga manejando con potman entonces para esto existen los archivos que se llaman docker file vamos a ver nosotros el contenido entonces el locker file básicamente son las instrucciones para nosotros poder construir un contenedor en este caso aquí dice del registro de fedora bájate la imagen de fedora el que mantiene esta imagen es esta persona que como ustedes pueden ver no es un correo electrónico real no le vayan a enviar correos y lo que va a hacer es instalar la imagen de apache en la misma entonces como va a hacer eso instalando http dnf menos y install expone el puerto 80 y ejecútalo eso es lo que va a hacer mi docker file entonces entonces digamos que yo quiero que esa imagen se llame fedora http dm entonces te digo build a boot o sea construyeme mediante el archivo docker file esta imagen que se llama fedora http d este punto es importante en la documentación original no se alcanzaba a ver y yo tuve muchos problemas cuando estaba haciendo pruebas para aprender esta parte y es muy importante decirle que me la construya aquí en este punto en alguna otra documentación ustedes van a poder observar que ahí les dice por ejemplo construyemelo pero ponmelo en tal lugar en este caso para nuestro ejemplo es aquí en el punto entonces y ahí lo empezamos a construir lo hace por los pasos que nosotros le indicamos el primero fue obtén la imagen de Fedora entonces como no la tiene las empieza a descargar las almacena y ahí ya le está agregando quien es el mantenedor de esta imagen y después lo que va a hacer es que va a instalar el apache y y ahí lo está ejecutando ahí está haciendo la instalación de apache y cuando termine lo va a ejecutar lo va lo va a correr tal cual hay alguna pregunta en lo que lo instala veamos no ahorita ya no ha habido preguntas nuevas nos pregunta Benjamín Hernández si los updates se actualizan cuando vuelves a levantar el contenedor no ahí tendríamos que volver a construir la imagen ok o crear imágenes dependiendo la versión ahorita vamos a ver vamos a comprobar la versión que le instalamos a este contenedor pero no o sea no se no se actualizan se actualizan cuando lo construyes una vez que lo construyes ya quedó ahí cerradito si le quieres instalar actualizaciones tienes que entrar al contenedor y descargarle actualizaciones y justamente ese es el chiste no que no se actualicen o sea que quede congelada exactamente que quede ahí no en este caso los contenedores también han ayudado a que ciertas versiones se ejecuten sin necesidad de y que las fallas de seguridad que tienen en ese sentido pues queden ahí aisladas no que lo más recomendable obviamente siempre es tener actualizados las imágenes de los contenedores y todo esto en una máquina productiva por ejemplo tú tienes un pool de imágenes o sea tienes una descarga ciertas imágenes y estas tienen que digamos que ser las últimas versiones para que se construyan con los últimos paquetes etcétera para que todo esté bien actualizado pero lo cierto es que automáticamente no se hace cada vez que lo construyes o cada vez que lo ejecutas ahí es cuando se actualiza pero tú debes de actualizar tu repositorio local vale bueno entonces aquí aquí lo que vemos es que de nuevo le damos un build de imágenes y nuestra imagen de Fedora con Apache ya se acaba de instalar si nosotros observamos en este punto ya tenemos un espacio utilizado relativamente considerable vamos a ver cómo tenemos espacio y ya bueno todavía tenemos 1.4 no hay tanto problema vale pero si eso hay que tenerlo presente siempre digo al utilizar este tipo de imágenes de máquinas virtuales a mí me pasó muchas veces que seguía yo haciendo mis pruebas y trabajando y de repente pum se cae la máquina ya no levantaba porque no tiene espacio entonces pues con el tiempo pues te vas acostumbrando a esa parte no a estarle checando cuántos espacios estás utilizando etcétera no en el momento vamos parece que vamos bien bueno entonces ahora lo que voy a hacer es que nosotros ya tenemos instalado nuestro Fedora con Apache vamos a ver qué versión de Apache tiene para esto le voy a decir que ejecute builda de esta imagen que ejecute este comando y ahí podemos ver que en este caso es la versión 2.443 de Fedora que fue construida hace menos de un mes entonces en este caso muchas veces lo que se hace el ejemplo es con digamos con otra versión de sistema operativo ustedes ahí pueden ver por ejemplo no sé si bajan una imagen de Debian o alguna así podrían ver que su sistema operativo de su máquina de su host en este caso mi máquina virtual es Fedora 31 y la imagen está corriendo sobre sobre Fedora pero podría ser también Debian o incluso Relo si tienen ustedes acceso al al registro de Red Hat por ejemplo listo claro Iván nos comentaba que la idea básica de tener estas imágenes congeladas era básicamente eso dejar que solamente el sysadmin o quien administre esos contenedores no le meta mano a ellos sino tiene una versión congelada y cuando se necesite alguna actualización u otra versión se vuelvan a ejecutar los contenedores se vuelvan a bajar las imágenes para tener todo actualizado pero la idea de tener las imágenes así es porque ya están validadas estas imágenes en este caso las imágenes de Fedora existe un equipo particular dentro de Fedora que checa las imágenes en Red Hat es igual tenemos un equipo que está checando las imágenes y validando que funcionen etc para que los administradores los DevOps o los desarrolladores tengan la confianza de que la versión funciona como debe de funcionar creo que más o menos eso fue lo que dijo sigamos bueno entonces pues ya vimos que nuestra imagen si tiene la versión que nosotros estábamos buscando esta versión de Apache entonces ahora le digo que pues me ejecute mi contenedor si yo le doy un PS ahí puedo ver que ya tengo corriendo dos versiones la primera que corrí que es la versión así tal cual la bajamos la segunda que yo le puse el nombre que yo decía y esta que es la la última mano entonces vamos a decirle a Putman que termine algunas imágenes para que no no tengan ruido ahí vemos que solamente se está ejecutando una imagen y vamos a ver algo algo interesante hace rato hicimos una verificación de que pues Putman está ejecutando nada más el contenedor realmente no hay un demonio de Putman corriendo pero que pasa si nosotros buscamos oh que es eso no no vengan sin interrumpir ahorita creo que era el reddit entonces que pasa si nosotros buscamos los últimos procesos que se han ejecutado en este sistema tan 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 a ver aquí vienen dos diferencias muy grandes con con docker ya vimos por un lado que no tenemos nosotros un un demonio de Putman per se que está ejecutándose siempre y ahora lo que observamos es que nosotros estamos ejecutándose un un contenedor de apache y yo lo que veo en mis procesos es que se está ejecutando el apache entonces si yo por ejemplo doy un curl localhost localhost dice que no está ejecutándose recordemos que la imagen creo que la daba en la 8080 tampoco en la 8443 tampoco creo que no tengo aquí next install install tools 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 creo que sí creo que sí era con una sola net tools y esto por qué se por qué aparece aquí ahora vamos a ver si lo tengo net stat ahí ya me acuerdo es net pues no ya sí entonces si hay un net stat clásico menos tulipan 80 no existe 8443 no existe y no está ejecutándose nada al menos ningún proceso llamado http abre algún socket en nuestro equipo local entonces si nosotros tenemos nuestra su contenedor aquí ejecutándose lo que podremos hacer también es ver los logs logs los logs del contenedor y qué es lo que nos está diciendo no dice el apache no puede usar el nombre y está utilizando la ip y esta es la ip que nos está dando según recuerda habíamos hecho un curl y vamos a ver con esta ip y ahí podemos ver que efectivamente se está ejecutando nuestro contenedor pero en esta ip que nosotros estábamos viendo en los logs a pesar de que cuando yo le digo los procesos aquí veo el apache qué significa esto al final de cuentas y ese es uno de los grandes principios que tiene podman es que un contenedor es un proceso un proceso que se ejecuta aislado por supuesto pero es un proceso entonces nosotros lo podemos manejar como un proceso directamente desde el sistema operativo tiene sus formas de hacerlo por supuesto pero pero es un proceso que nosotros podremos también manejar vale entonces ya vemos eso ahí un momento dejémoslo ahí como que subrayado podman es un proceso entonces ahora vamos a matar a nuestro contenedor ya nos está ejecutando y ahora vamos a ejecutarlo pero vamos a decirle que el puerto 80 80 dentro del contenedor nos lo mape con el puerto 80 de la máquina de nuestra máquina virtual listo entonces hacemos la misma comprobación del apache no está corriendo en nuestra máquina sin embargo sus procesos aquí existen y si yo lo tengo en el puerto 80 muy seguramente lo podré ver vamos a buscar cuál era la IP de esta máquina aquí está también también jerry esta es la dirección de la máquina virtual y lo que me estaba mostrando es la página de test del apache dentro de fedora entonces con esto nosotros podremos tener tal vez en esta máquina virtual o en este servidor que al final de cuentas eso es un contenedor ejecutando apache nosotros podemos tener un web server pero si digamos alguien quisiera hacer una intrusión o algo así pues obviamente el sistema está totalmente aislado realmente si tenemos algún atacante a este sitio estarían atacando al contenedor no directamente al sistema operativo esa es otra de las bueno básicamente de las principales ventajas de utilizar contenedores sale entonces aquí igual ahora si le doy un curl al localhost pues vamos a ver la misma página que acabamos de ver entonces vamos a hacer algo diferente vamos a crear un directorio que esté en opt html y vamos a darle ahí un echo ahora esto porque publicas en instagram un hola sg virtual y vamos a ponerlo en el index html para esto vamos a ver vamos a montar esta por man kill entonces ahora vamos a ejecutar el contenedor como my http service de nuevo le voy a decir que el puerto 8080 que es el que expone esta imagen lo mape con el puerto 8080 de mi máquina virtual pero le voy a decir que también mape este directorio que acabo de crear el opt bar triple w html con el bar triple w html dentro del contenedor entonces ahí lo ejecutamos dice que está no así vamos a eliminarlo por menos a vamos a eliminar todas estas rm vamos a todas estas muchas veces al estar haciendo pruebas esto se olvida y acaba haciéndose un relajito de pruebas pero bueno ahí está ya no tenemos ninguna ahora sí vamos podemos ver que ya se está ejecutando en el puerto 8080 está mi servidor mi index o la sg virtual entonces aquí aquí está yo podría entonces y hay o con nano con lo que ustedes o con emacs con lo que ustedes quieran yo lo edito con vi podemos editar esta página olsg virtual estoy editando el archivo de mi contenedor saludos cordiales agodines somos no entonces si me voy aquí refrescamos la página ya tenemos el cambio en que nos ayudaría esto pues en muchas cosas la gente que hace esta parte se da cuenta que es una ventaja bastante obvia poder editar los archivos incluso le podemos meter más a ese directorio ese directorio no existe dentro del contenedor entonces no hay riesgo de que se pueda y que le pueda pasar ahí algo no en cuanto a la en cuanto a la seguridad ahora y haciendo algo un poquito más interesante déjeme ver nada más cómo es esto supongamos pero tengo que eliminar entonces vamos a eliminar de nuevo nuestro hay que eliminar podman rm entonces es lo que voy a hacer al final de cuentas como lo vimos el contenedor es un proceso es un proceso que nos está ejecutando apache en nuestro host entonces le voy a decir exactamente lo mismo ejecuta el contenedor que se va a llamar mi servicio http mapea los puertos mapeame el directorio pero le voy a decir hazme un comando de help check o sea que cuando tú le puedas dar un curl a a esta página significa que está bien el intervalo en cero significa que yo lo tengo que hacer manualmente la revisión del help check y esto es para que nosotros podamos revisar que no nada más se está ejecutando sino que está funcionando nuestra página web en muchos casos muchas veces ha sucedido que se está ejecutando el contenedor pero dentro del contenedor no se está mostrando lo que se debe demostrar no en como se dice admin les puedo decir que muchas veces me han dicho oye sabes que este este servidor no está funcionando pero yo lo veo arriba le hago ping y eso es regularmente lo más clásico le hago ping y si lo veo sin embargo no le puedo hacer ese sh eso es porque seguramente el sistema operativo está pasmado pero como lo vemos en ping o en algún de alguna forma lo vemos ahí vivo las alarmas no se ejecutan entonces para esto podman tiene esta funcionalidad en lo que le podemos dar un health check y podemos ver si está funcionando vamos a ver creo que faltó la menos d si falta la menos d ah si cierto 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 perdón pero que ven que si estamos en vivo menos p menos z menos d ah si s rm p poner aquí que el detache listo entonces vamos a editar nuevamente su index esta segunda edición el archivo no del evento podemos ver en el 8080 vamos a aquí esta segunda edición del archivo y esto viene aquí en la presentación como checar así podman health check entonces le damos un podman bueno vamos a dar un curl host en el 8080 y ahí está la salida que nosotros estábamos esperando entonces para no hacer eso le puedo dar un podman health 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 corriendo y contenedor que se llama mi servicio http la marca como un health eso era por la salida por ya porque aquí se me había pasado jajaja creo que eran estas las i i i i i i i i Rápidamente Ah, sí Aquí está el error Son comillas dobles Es que En una versión anterior Eran con comillas Simples Pero parece que en esta nueva Son comillas dobles Entonces Si no el comando realmente no lo está ejecutando Este comando Este Entonces Check Seguimos como un gente Ese Morphie nadie lo invita Y siempre viene Así sucede Sí Pero bueno La realidad es que El error está en estas comillas Pero No No sé por qué esta versión no la quiere agarrar Pero bueno Sigamos adelante El comento es así Les prometo que Voy a ser Voy a investigarlo Y les Les paso Como Cuáles deben ser las comillas Pero es El error nada más está en las comillas ¿Sale? Bueno Entonces Vamos de nuevo A eliminar Nuestra Nuestro contenedor Y Entonces ¿Se acuerdan que dijimos? Que Nuestro Nuestro contenedor Es un proceso dentro del sistema operativo Entonces Si es un proceso dentro del sistema operativo No lo podría manejar SystemD Por supuesto Entonces Nosotros creamos Un archivo Que se llame Miservicio HTTP Punto Service Y vamos a ver Que contiene Y Aquí como lo vemos Dice Bueno La descripción del servicio Es un servicio HTTP Simple Con Podman Para iniciar Tarda 30 segundos Antes de que inicie Haz esto Que a mi siempre se me olvida El de eliminar El contenedor Y ejecútalo Si se fijan Aquí está La instrucción del Del Health Check Que debe ser la misma Para hacer un reload Primero Dale un stop Dale un RM Y vuelve a ejecutarlo ¿No? Cada vez que veas Que no está funcionando Reinicialo Y tarda en reiniciar 30 segundos Entonces Este Lo vamos a copiar Dentro de Vamos a copiar Aquí donde dice Dentro de ETC System D Por acá arriba Para que se vea mejor System D System Y se va a llamar Igual Una vez que Yo agregué Un servicio De forma manual A System D Lo que hay que hacer Es reiniciarlo O bueno Hacerlo que Que recargue Todos sus Sus archivos Entonces Le doy Un System CTL Daemon Reload Y entonces Yo ya le podré Dar Un System CTL Status Ahí es HTTP Service Dice Ahorita No se está Ejecutando Bueno Vamos a ejecutarlo El status Ahí está Aquí nos marca Que falló Porque obviamente No se estaba Ejecutando Antes Pero Ahora se está Ejecutando Eso lo podemos Comprobar Con un Podman PS Ahí lo vemos Que se está Ejecutando Entonces La administración Del Del Contenedor De Apache Se lo podemos Dejar Completamente Al sistema Operativo A System D Y con eso Ya podría Estar Funcionando Como un Servicio Normal Del Sistema Ok Perfecto Muchas gracias Gracias por la Espera Era Era necesaria Pero bueno Entonces Ya vimos Que Pues ya dejamos Ahí nuestro Proceso Ejecutándose Ya tenemos Nuestro Contenedor Manejado Directamente Por System D Por el sistema Operativo Entonces Vamos a Ver Lo siguiente Que es La última Parte De Este Taller Que es Los Podman Pods El concepto De pod Como ustedes La mayoría Lo sabe Fue introducido Por Kubernetes Y bueno Los pods De podman Son similares A esa Definición Básicamente Tenemos Cada pod Incluye Un contenedor De infra Que es el Que mantiene Asociados Todos los Namespaces Como ustedes Como ustedes Saben Los contenedores Son Namespaces Este Selignux Y algunas Otras Cositas Cositas Más Entonces Está basada En una imagen Ya hecha De Kubernetes Y bueno El infra Es el que Maneja Todo esto Y Cada una De estas Imágenes Puede Contener Un Un propio Monitor Que Es el que Monitorea El Conmon Que es el Monitorea El proceso Primario De cada Contenedor En sí Es Digamos En su En su Mínima Versión Es un Es como Un pequeño Cluster Es un pequeño Cluster De contenedores Si ustedes Lo entienden Así Es un poco Más sencillo De entender Este Este concepto Básicamente Tenemos Un infra Que es el que Está Monitoreando Cómo están Los contenedores Y es quien Les da Acceso A todo Vale Entonces Cómo creamos Los contenedores En potman Antes que Otra cosa Déjenme Eliminar Las imágenes Que ya La vamos a utilizar Vale Porque vamos A descargar Más Y cualquier Cosa Para eliminar Las imágenes Pero como Vieron hace Ratito Para eliminar El contenedor Le di un RM Para eliminar Una imagen Le voy a dar Un RMI Y vamos A echarnos Esta defedora Que vamos A ocupar La defedora Mínima Y la defedora H7P La defedora SG Vamos a dejarla Por fines Comerciales Ah Imagen Web A ver Htpd Builder Containers Ah Es que Se quedó Esta Delete Es el que Se creó Con el En el El Booker File Esa No la No la Eliminamos Entonces Listo Todo esto Para que? Para tratar De salvaguardar Un poco El espacio Si de fin Ya Tenemos Casi 2 Gigas Y Aquí podemos Ver que Tenemos Dos File Systems Para el Storage De las Imágenes De los Contenedores Bueno Entonces Regresando A esa Parte Como Creamos Un pod Simplemente Le decimos Podman Pod Create Y nos Va a Crear El Pod Y lo Tenemos Ahorita Solamente Solo Tiene Un Contenedor Cual Es El De Infra Sale Y De De hecho Aquí Está Cual Es El ID De Infra Solamente Tiene Un Contenedor Ahí podemos Ver Que solamente Está corriendo Nuestro Servicio De My HTTPService Vamos a Vamos a Detenerlo Para que También No nos De ahí Da ruido Alex 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 Pregunta Este Benjamín Hernández Que Cómo Se Controlan Los Recursos Asignados A Un Contenedor El Espacio En Disco RAM CPU O A Un Pool De Estos Directamente Como Contenedor La Imagen Ya Está Creada Con Ciertas Características Tú Le Puedes Asignar Tú Puedes Modificar Asignarle Más Recursos Etcétera Pero Ese es Un Proceso Externo Al Contenedor O sea Ahorita Es Básicamente El Contenedor Es La Imagen Que Contiene Los Archivos Las Librerías Etcétera Cuando Tú Lo Creas Es Cuando Tú Le Asignas Ciertas Particularidades Entonces Las Imágenes Cuando Tú Le Haces El Pool Cuando Tú Las Descargas Tienen Ya Ciertas Características Si Tú Necesitas Que Tengan Otras Características Entonces Bajas La Imagen La Customizas Y La Pones En Tu Repositorio Local Ok Perfecto Entonces Quedamos Que Así El Podman List Y Si Nosotros Le damos Un Podman PS No Tiene Corriendo Ningún Contenedor Porque Realmente A pesar De Que El Pod Diga Que Tiene Un Contenedor Corriendo Realmente Lo Que Está Sucediendo Es Que Es El Contenedor De Infra Y Ese Digamos Es De Chocolate Se No Cuenta Vale Sin embargo Nos Aparece Como Imagen Aquí Está Sale Esta Esa 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 Entonces Digamos Que Yo Quiero Ejecutar Un Pod Que Se Llame En Este Pod Vamos A Poner Este Aquí Está Entonces En Este Pod Que Acabo De Crear Lo Que Voy A Decir Es Que Le Agregue Una Imagen Ahora Si De Docker De Alpine Y Que Solamente Es Ejecutando Un Top Ahí Baja La Imagen Y Ahora Si Si Nosotros Le Damos Un Pod Pse Podemos Ver Que La Imagen Del Pen Se Está Ejecutando Y Cuando Le Doy El Pod Man Pod List Ahí Pod Es Que Ahora Nuestro Pod Son Dos Contenedores Ahí Se Está Ejecutando El Top Se Está Ejecutando Pa 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 Sale También Podría Ver Lo Que se Está Ejecutando Incluyendo Los Pods Y Y Muestra El De Mi Servicio HTTP Que Ya Ahorita Matamos Vamos a Eliminarlo También Para Que Ahorita No Nos Haga Ruido Y Yo Yo le puedo Decir Que Me Incluya A Los Pods Aquí Podemos Ver Que Se Está Ejecutando El Top Dentro De Ese Post Entonces Vamos a Hacer un Ejemplo Práctico Un Poco Más Real Lo que Le voy A Decir Es Me Ejecute Un Pod Que Se Llame Nuevo Un Pod Nuevo Que Se Llame Base De Datos Que Utilice La Imagen De María DB La Última Que Es La De Fedora 28 Es Imagen Que Existe En El Registro Y Que No Le Ponga Contraseña De Root A My SQL O Sea Que La Base De Datos No Tenga Contraseña De Root Entonces Ahí Lo Que Está Haciendo Parece Que Ya Hay Otra Imagen Por La Que Me Acaba De Decir Esto Parece Que Hay Otra Imagen De María DB María DB Ah Si Ya Está La De Fedora 30 Ay Que Bonito Fedora 30 Ok Baja la imágen Deme un segundo Listo Listo Y Básicamente Está Construyendo El pod O sea Le está Agregando Una Imagen De Infra Y le está Pegando Una Imagen De María DB Dentro De la Cual La Contraseña De Root De My SQL Va a Hacer Nada No Va a Tener Listo Entonces Si Le doy Un Podman PS Podman Pod PS Ahí puedo Ver que Tengo Los Dos Pods Al que Se Creó Hace Ratito Y Al que Yo Le Llamé Database Que Tiene Dos Contenedores Y Ahora Lo que Voy A Hacer Es Que Voy Agregarle Un Contenedor De Alpine Donde Voy a Ejecutar SH Pero Lo voy A hacer De forma Privilegiada O sea Voy a Entrar Como Root No Se Se Dieron Cuenta Cuando Nosotros Creamos El Contenedor De Mi Apache Lo Que Hicimos Fue Entrar Como Un Usuario Sin Privilegios Ahora Lo Que Le Estoy Pidiendo Es Que Le Agregue Un Contenedor Alpine Que Ejecute Un Shell Pero Que Sea Privilegiado Vale Entonces Ahí Lo Que Va A Hacer Es Que Como Ya Tenemos La Imagen Ahí Ya Ya Tenemos El Estamos Dentro De Del Contenedor Del Alpine Entonces Aquí Lo Que Le Voy A Decir Es Que Si Ustedes No Lo Saben Alpine Es Una Imagen Muy Pequeña De Linux Y Se Utiliza El Administrador De Paquetes APK Como Sus Celulares Android Vale Entonces Le Voy A Decir Que Me Agregue Un Cliente De María De Vea Y Listo Entonces Dentro De 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 Con El Cliente De Instalado Ya De México Le Voy A Decir Que Me Conecte Como Root Al Puerto 3306 Local De 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 Post Local Y Que Me Pida La Contraseña La Contraseña Es Nada Y Ahí Estamos En María DB Entonces Aquí Es Donde Realmente Se Puede Ver Uno De De Las Grandes Ventajas De Usar Contenedores Teniendo Un Pod Que Es Lo Que Tenemos Y Nosotros Vamos A ver Show Databases Creo Que era Así Ahí Está Le Damos On Hit Y Salimos Entonces ¿Qué es lo Que Tenemos Tenemos Un Hacia La Presentación Para que Lo vean Un poco Mejor Tenemos Un Contenedor De Infra Que Era El Que Manejaba Todo Tenemos Un Contenedor Dentro Del Cual Está Instalado MySQL Y Yo Le Instale Un Contenedor Con Alpine Para Poder Conectarse A La Base De Datos Y Poder Administrarla Poder Hacer Un Query Poder Hacer Un Este Un Este ¿Cómo Se llama? Un Este Agregarle Tablas Crear Base De Datos Para Manejarlo Básicamente Para Hacerle Los Updates A lo Mejor Los Drops Etcétera ¿No? Entonces Pues Esto Ya Nos Habla De Que Por ejemplo Si Yo Quisiera Escalar En Ese Sentido Los Los Servicios Que Tiene Mi Contenedor Pues Simplemente Lo Voy Ahí Multiplicando Dentro Del Posto ¿Vale? ¿Alguna Duda Aquí Pedro? No Hay una Duda Muy Particular De Javier Hernández Que Está Preguntando Sobre Un Escenario De Cómo Usar Contenedores En Una Clase Con Sus Alumnos Pero Iván Ya Lo Está Atendiendo Perfecto Bueno Aquí Viene Lo Más Interesante Entonces Ya Vimos Desde El Principio No Creemos La Máquina Virtual Hicimos Ejemplos Muy Básicos De Contenedores Ahora Estamos Haciendo Ejemplos De Contenedores Un Poco Más Robustos Porque Ya Tenemos Un Pod De Contenedores Un Pequeño Cluster De Contenedores Entonces Hace Unos Meses Una Persona Que Sigo En Twitter Y Que Trabaja También Conmigo En Red Hat Puso Este Tweet Que Dijo Bueno Estás Listo Para Subir Tus Contenedores A Kubernetes Con Podman Lo Puedes Hacer Que Es Lo Que Podemos Hacer Podemos Generar Para Crear Generar Un YAML Un Archivo YAML Para Que Una Vez Que Ya Hayamos Desarrollado Nuestro Contenedor O Nuestro Pod Y Ya Lo Tengamos Listo Lo Podamos Subir A Muy Sencillo Lo Que Le Voy A Decir Es Que Me Ejecute Un Contenedor Con Alpine Y Con Nginx Con Este Servidor Web Entonces Ahí Lo Está Descargando Y Entonces Si Le Digo Ponme APS Lo Voy A ver Ahí Que Se Ejecutó Aquí Está Se Llama Demo Le Puse Yo Demo Y Que Está Apuntando Hace El Puerto 8000 Vale Entonces Si Yo Le Hago Un Cur Al Puerto 8000 Ahí Puede Ver El Mensaje No Que Su Mensaje Es Podman Rolls Vale Eso Es lo Que Está Lo Que Está Publicando Ese Nginx Bueno Entonces Vamos A ver Si Este Funciona Vamos A Antes De Generarlo Vamos A Hacer El Inspect Ahí Tenemos No Fue Fue Hecho Con Lip Pot Fue Creado Para Para Kubernetes ¿No? Entonces Para Nosotros Generar El Archivo Yamel Lo Que Hacemos Es Decirle Podman Generate Cube Osea Generame El Archivo Para Kubernetes De Demo De Mi Contenedor Que Se Llama Demo Y Ponme En Un Archivo Que Se Lama Demo Yamel Aquí Ya Lo Creo Y Aquí Lo Vemos Como Yamel Aquí Vemos El Archivo Yamel Que Como Bien Dice La Primera Línea Te Recordamos Que La Generación De Yamel Para Kubernetes Todavía Sigue Bajo Desarrollo Pero Tú Puedes Utilizar Cube.ctl Create Menos F Para Importar Este Archivo Hacia Kubernetes Y Aquí Viene Toda La Información Necesaria De Este Particular Contenedor Que Acabamos De Hacer Que Como Vean Contiene Nginx Cual Es El Pad Con Que Está Creado Cual Es El Puerto Que Mapea Y Donde Lo Ponen El Host Etc O sea Todo Lo Que Nosotros Ya Trabajamos Ya Sea Un Pod Ya Sea Un Contenedor Pues Ahí Ya Lo Puede Lo Podemos Exportar Que Seguiría Pues Subirlo A Kubernetes Esa Parte No La Cubre Este Este Taller Es Tendremos Que Pero Bueno Tenemos Que Hacer Ahí Alguna Instalar Un Un A veces Un Minikube O O Algún Otro Motor Para Nosotros Poder Subir Nuestro YAML Y Bueno Pues Aquí en la Presentación Les dejo Yo las Instrucciones De Fedora Como Hacer La Configuración Para En Un Single Node De Kubernetes Y Ustedes Pueden Probar Ahí Este YAML Igual También Hay Alguna Documentación Para Introducirlos Hacia Lo Que Son Los Kubernetes Con Fedora E Incluso Como Les decía Con Minikube Ustedes Pueden Ya Hacer Un Poco De Más Pruebas Esto Es Básicamente De Lo Que Trata Este Taller Tratar De Llevarlos Desde La Creación De Un Laboratorio Utilizando Máquinas Virtuales Contenedores Y Terminando Con Esta Parte De Kubernetes Para Que Tengan Como Que Todo El El Pad De Este Conocimiento Que Es Bastante Interesante Entonces Esta Sería Mi Plática Hay Un Punto Que Sigue Quiero Dar Un 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 Paso Un Poquito Antes Un Paso Atrás Que Bueno Es Lo Que Vamos A Ver A Continuación Y Es Algo Que Se Ha Vuelto Muy Interesante En Los Últimos Meses Por Parte De Podman Como Vimos Nosotros Estamos Aquí Ejecutando Estamos Ejecutando Nuestros Nuestros Contenedores Dentro De La Máquina Virtual Como Root Entonces Pues Obviamente Dentro De La Máquina Virtual Podemos Hacer Lo Que Nosotros Queremos Pero Suponiendo Que Tenemos Un Ambiente Productivo Y A lo Mejor Tenemos Algún Desarrollador O Algún Usuario Que Requiera Generar Sus Propios Contenedores También Se Puede Se Puede Hacer Con Podman Podemos Crear Contenedores Sin Ser Root Hay Algunas Consideraciones Antes De Poder Hacerlo Básicamente Nosotros Cuando Cuando La Costumbre Perdón Nosotros Cuando Entonces Nosotros Cuando le dimos Un df-h Lo que Podemos Ver Es Que Nuestros Contenedores Utilizan Un espacio Dentro Del sistema Operativo Bajo Barlib Containers Storage Overlay Para Almacenar Ahí La Ejecución Del Contenedor O sea Es el Espacio Físico Que Utiliza El Contenedor Para Ejecutarse Pero Obviamente Siendo Un Usuario Sin Privilegios Siendo Un Usuario Que No Es Root No Podríamos Usar Este Mismo Este Mismo Directorio Por El Siempre Hecho De Los Permisos Y Podemos Ver Que Esto Le Pertenece A Root Entonces De Inicio Nosotros Como Usuarios Mortales No Podríamos Hacer Uso De ello Entonces Dónde Se Ejecutan Los Contenedores En Nuestro Directorio Home Dentro Del Directorio Oculto Punto Local Ahí Es Donde Se Van A Guardar Las Imágenes Eso También Tiene Que Ver Con El Espacio Tiene Que Ver También Con El Almacenamiento Que Nosotros Tengamos ¿Vale? Cuando Nosotros Ejecutamos Un Contenedor Rootless Que Es El Nombre Que Se Le De Este Tipo De Contenedores Nos 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 Utilizamos Un Rango De ID Y De Usuarios Y De Grupos En El Host Que Es Que Se Obtiene A Través De Un Permiso Especial Pero Independientemente De Eso Solamente Ese Permiso Es Para Trabajar Con Los Contenedores Nosotros No Podríamos Hacer Alguna Otra Tarea Administrativa Dentro Del Host ¿Vale? Por Ejemplo Y Aquí Es Lo Tengo Acceder A Un Puerto Inferior A 1024 Por La Misma Característica Del Puerto Recuerden Que Todos Estos Puertos Inferiores Son De 1024 Son Considerados Puertos De Administración Del Sistema Operativo Por Ejemplo Si Nosotros Levantamos Un Contenedor Con Apache No Le Podríamos Asignar El Puerto 80 Del Sistema Operativo Porque No Tenemos Ese Permiso Le Podemos Mapear Un Puerto Superior A 1024 El Que Nosotros Queramos Incluso El 80 80 Pero Los Que Son Inferiores A 1024 No Lo Podemos Hacer Porque No Vamos A Poder Acceder En M Spaces No Tenemos ese Privilegio ¿Sale? Entonces Nosotros También Debemos De Tener En Cuenta Que El Armacenamiento Debe Estar En Un Sistema De Archivos Local Los Sistemas De Archivos Remotos No Funcionan Bien Con M Spaces Si Ustedes Tienen Por Ejemplo Mapeado A lo Mejor Un NFS O Algo Así No Se Va A Poder Utilizar Tienen Que Hacerlo Directamente Sobre El Host ¿Sale? Entonces Ya Sabiendo Esto Lo Primero Que Tenemos Que Hacer Es Incrementar Los User Namespaces Por Defalto En El Sistema Operativo No Vienen Así Entonces Necesitamos Hacerlos Un Poquito Más Grandes Aquí Siempre Se Me Olvida Ahora Vamos A Ponerla Así Entonces Vamos A El User Max User Namespaces Va Ser Igual A 28 4633 Esto Lo Vamos A Poner En Tc Cist Cist Ctl D Y Vamos A Crear Uno Que Se Llame User Namespaces Punto Conf Y Luego Le Vamos A Cist Ctl Menos P A Este Archivo entonces ya está entonces ahora vamos a crear un usuario se llame digamos test y vamos a ponerle una contraseña a este usuario que se llame test01 no importa test01 listo entonces para que no hagamos trampa vamos a entrar como este usuario lo que le llame test01 ahí estoy mi usuario es mortal no tengo absolutamente nada y entonces vamos a hacerle un podman pool y vamos a buscar el fedora minimal fedora minimal fedora minimal podman pool aquí está entonces como usuario mortal si me permite bajar la imagen dejen que termine mientras vamos a poner otro aquí igual así grandecita y donde y donde aquí está aquí está aquí está y vamos a entrar como en esta vemos las diferencias no entonces aquí tengo un podman y más solamente tengo esta fedora minimal como root yo tengo las que habíamos creado originalmente estas están dentro de a ver vamos a ver outlet containers que es esto outlet containers y ahí están las imágenes pero aquí lo vamos a tener en punto local share containers ahí están esa es la diferencia como usuario mortal yo no puedo ponerlas en donde van en donde se guardan normalmente las imágenes en bar lift containers sino que están directamente dentro de mi home vale entonces ahora vamos a vamos a vamos a dar un podman run y vamos a darle un cat release y ahí está está ejecutándose el el contenedor y tenemos una imagen de fedora 31 aquí nosotros podremos hacer lo mismo de descargar la imagen del apache y hacer lo mismo la única diferencia es que no podremos ponerle un puerto menor a 1024 eso es eso es lo único entonces siendo yo un usuario mortal puedo trabajar con con contenedores no necesito tener root pero obviamente conforme van avanzando las complejidades de estos contenedores pues va avanzando también este lo que es los cambios que se necesitan hacer porque tenemos un usuario sin privilegios vale entonces aquí podemos nosotros ver también podman share cat log self video map podemos ver mspaces que nosotros estamos como están mapeándose nuestro nuestro vd para que nosotros podamos hacer uso de estos de estos contenedores listo y bueno eso sería lo último que veríamos en este taller en la presentación les dejo algunas referencias links y documentación de donde yo saqué todo esto como yo siempre les platico a la gente que les doy esta presentación este tallercito es que realmente yo no soy un experto en esto simplemente me ayuda mucho para estudiarlo yo lo sé he obtenido mucha información de esta de toda esta documentación y todas estas ligas y yo así mismo se las comparto la documentación oficial de Fedora los registros de Fedora de Centos el sitio de Podman y sobre todo de la gente que está detrás del desarrollo de esta herramienta que es Dan Walsh ustedes lo pueden encontrar en Twitter ahí está su Twitter es una persona muy accesible él es el creador de C Linux y ahora está trabajando en esta parte de contenedores es una persona realmente muy muy amable que ustedes si se le acercan con una duda probablemente si no se las contesta les dice quién se las va quién se las puede contestar entonces bueno aprovechando esta esta plataforma pues también quiero invitarlos a que se unan a nuestras comunidades y yo soy parte de la comunidad de Fedora México ahí están las ligas con las que ustedes pueden pueden unirse a nuestra comunidad y así también a la comunidad de CISARMI en México la comunidad más grande de administradores de sistemas en Latinoamérica ese es ese es mi comercial entonces no sé si quieres que pasemos con algunas preguntas Pedro o sí de hecho estoy viendo que teníamos unas en el crowdcast que no había visto y pido una disculpa por ello a lo mejor algunas ya las tocaste durante el el taller pero a todos nos da más para mencionarlas de qué registry se descargan las de qué registry descargas las imágenes Spodman de qué registry descarga sus imágenes Spodman de donde tú le digas si tú le dices que las descargue del registro de Docker de ahí te las va a descargar por default busca la imagen que tú le pides digamos si tú le pides una imagen HTTP te va a decir sabes que hay muchísimas entonces pues más bien dime o dime de dónde o dime o dime qué versión o dime cómo se llama y yo la busco pero básicamente no está atada a ningún registro con Spodman tú puedes acceder a las imágenes que están en el registro de Fedora en el de Centos en el de Red Hat ahí solamente hay un detalle para acceder al registro de Red Hat obviamente tienes que contar con una suscripción para poder acceder a él pero digamos que si la tienes en un servidor productivo puedes acceder a él sin ningún problema a los de Docker a donde tú quieras no está atado a ningún a ningún a ningún registro en particular ok la siguiente pregunta sería nos pregunta Jaime Campos si existe Podman para arquitectura ARM para Raspberry Pi sí y no está en desarrollo si existe una versión de hecho ahí en esta página de podman.io y en el github tú puedes ver las versiones que existen si hay aunque la versión para ARM todavía se considera bajo me parece que todavía está en testing pero obviamente pues nos puedes ayudar mucho a descargarla y usarla y darnos los comentarios para que sea próximamente ya una versión un release 1.0 digamos así ok la siguiente pregunta es ¿cuál distro de Linux es más recomendable para Podman? depende de lo que tengas si la diferencia entre las distribuciones obviamente depende mucho de lo que lo utilices o como te gusten usarlas si por ejemplo a ti te gusta más Debian hay una versión de Podman para Debian y funciona exactamente igual me parece que hay también una versión para Arch igual también lo puedes usar existen diferentes versiones también ahí en la página puedes checar para qué versiones hay incluso hay versiones para Windows de hecho yo te iba a preguntar eso porque justo yo pregunté en Twitter eso dije hoy este mientras estabas tú platicando puse en Twitter Podman se ve muy padre se ve mucho mejor que Docker me pregunto qué debilidad tendrá o si tendrá alguna desventaja respecto a Docker y el buen Josech luego dijo que no corre nativo en Windows no porque en Windows vemos que se utiliza otros mecanismos ahora últimamente han desarrollado esta parte de tener bash dentro de Windows pero al final de cuentas no es directo sobre el sistema operativo es más común emulación pero si lo puedes poner en Windows por supuesto si funciona bien sobre WSL ¿no? sobre el Windows sí exacto ok perfecto bueno déjame regreso al Slack a ver si quedó algo más pendiente en el Slack pues Iván ha estado ahí bien filioso contestando todas las dudas y créeme que yo le agradezco muchísimo Iván porque ayer que pregunté que me echaba la mano yo la verdad he aprendido muchas cosas de Iván esa parte de contenedores la aprendí de Iván entonces que él me esté apoyando con las preguntas para mí es un gran honor y que esté acompañando en esta aventura